No me la crezco, que hablen de mí Fumando yo fui, a comprar la week No me la crezco, que hablen de mí Fumando yo fui, a comprar la week Un día pasé por la cuadra, me miran los vecinos Dicen que, lástima, lástima de que si no le robo la gente Como el hijo que tiene usted, miren lo que hago Buen trabajo, dinero pa' la comida, uno pa' fumar Como un vago, hago lo que sea, diario O gigos, mañana también me pongo bien Relax como se debe ser No le pido a nadie, mi vieja ya sabe cómo está el baile Humilde y sin detalles Me fumo uno, me fumo uno y me voy a martes No me la crezco, que hablen de mí Fumando yo fui, a comprar la week No me la crezco, que hablen de mí Fumando yo fui, a comprar la week 4.20, me prendo un toque Llegó la hora de andar locote Agarro viaje, después rebote Así la vivo, pa' que le anote Me la paso loquito casi siempre todo el día Mi único pasatiempo es darle besos a María Me sirve de inspiración, pa' sacar más melodía Estoy lleno de emoción, se me nota la alegría Aunque mucho les moleste, yo no paro de fumar Con ojos de concona, así siempre voy a andar No es que sea presumido, pero fumo de la chida Ya no agarro pantanera, porque ella ni me domina Aquí ando con el piolín, cono, no se va pa' amarte Yo prendo el segundo y panetuno de remate Al chile que me cuaje, compa, ya que se le hace Me trajeron el pase, unas tecates pa' que baje Ya no me importa lo que hablen de mí Yo solo fumo de la mota y eso me hace feliz Ya no me importa lo que hablen de mí Yo solo fumo de la mota y eso me hace feliz